Sobez juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes... Sacerdote, toma tus Sobex de oro. El novicio no mentía. Este muchacho inútil solo da problemas. Sus descuidos le acarrearán más castigos. Tu sacerdocio enmascara a tu cobardía. Y odio las máscaras. Esto no te incumbe, Segeti. Regresa a tu madriguera en el desierto. Soy un medjay, perro y noble. La autoridad aquí es mía, medjay. ¡Guardias! ¿Cómo es el medjay? ¡Guardias! ¡Guardias! Será mejor que no me vean por aquí. Tu autoridad desaparece con tu máscara, sacerdote. Así camines por la faz de la Duach. ¿Y ahora qué hago? ¿El templo no me va a aceptar? Sobex dejó el destino de este oro en tus manos. Puedes volver al templo o con tu familia. Es tu decisión. Que Sobex te acompañe. Hagas lo que hagas, hazlo con honor. Egipto necesita sacerdotes sin máscaras.